Este mediodía, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campas y Frián, se reunió con familiares de personas desaparecidas para entregar los resultados de las pruebas realizadas a los cuerpos encontrados en dos fosas clandestinas del Estado de Veracruz. Minutos antes de ingresar a la sala donde se llevaría la reunión, Roberto Campas señaló que la tarde del jueves, la Cámara de Diputados aprobó la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, la cual prevé como castigo a los sujetos que priven de su libertad a otra con ayuda de un servidor público una pena cerca de 90 años. Argumentó desconocer los señalamientos sobre el caso donde el fiscal general del Estado, Jorge Winkler, bloqueó a colectivos de Veracruz por medio de su cuenta oficial en Twitter, además de la colecta que están realizando los familiares de las personas desaparecidas para recaudar recursos económicos y costear las búsquedas en los predios donde se ubican las fosas clandestinas. Expresó, están colaborando con la Procuraduría General de la República para obtener los resultados de ADN y realizar campañas donde los colectivos y personas que buscan a sus familiares puedan realizarse las pruebas de identificación. Para Abacom, Lidibet Murillo.